Vámonos con esto, la boda del Huytlacoche, la boda se celebraba Los Reyes de Sinaloa ¡Contigo! La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes poniéndoles un mitote Estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote A contarles el mitote Hoy se casó el Huytlacoche Con una boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la amenizaban esos rocos de Reynosa Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Abajo de un patiacito había unos correcaminos Arriba de unas piedrotas estaban unas huilotas Echando puras grandotas Hoy se casó el Huytlacoche Con una hurraca famosa La boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la amenizaban esos rocos de Reynosa Ya estaban en el estrado Cuando llegó el Zopilote Ya estaban en el estrado Cuando llegó el Zopilote Pidiéndoles un galfarro No dado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y les dijo a sus compañeros Hoy se casó el Huytlacoche Con una hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la amenizaban Esos rocos de Reynosa Y quedamos compadre La boda del Huytlacoche Y que se levante el polador Ahorita sale, comprendan Ahorita ahí viene, ahí viene Ahí viene el camino Vamos a cantarles esta canción Que le gusta a mi carnalito Y se va hasta el tero que La cantamos juntos Las cuentas claras Y las amistades largas compadre Los reyes de Sinaloa Le damos vuelta a la hoja Vámonos dice Los reyes de Sinaloa Que te la voy a pagar Anda diciendo por ahí Lo que por mí tú sufriste Que te quieren desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo? Si a ti nunca te gustó Mi manera de querer Si yo soy un hombre fiel Si yo soy un hombre fiel Y tú no supiste ser Lo que debe ser un hembra Que sea un hembra Que fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar? Si nunca me diste nada Mas si quieres terminar Y de una vez aclarar Eso que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales debiendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales debiendo Que se haga el grito de las mujeres Y esto dice Más o menos así Lo recordamos Dice Te fuiste sin siquiera Para despedirte Pensaste Y después me buscará Pues mira Me fallaron Tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú Y él me extrañó Me niegas Por orgullo A tus amigas Y bajas La mirada Por temor Les mientes Al decir Que me olvidaste Pues nunca imaginaste Llorar Por este hombrón Por este hombrón Nunca Nunca Tú debiste Decidirlo Pues mira Y aprendiste La lección Vamos a cantar Vamos a cantarles otra Por el mismo surco Besos y copas Se llama Los Reyes Contigo Un cachito Para complacer con gusto Dice La realeza musical de México Dice Me dices Que tú Ya no me quieres Que el mundo Y los placeres Te importan Más que yo Por eso Desde hoy Mismo Te digo Que sigas Tu camino Que todo Terminó Prefieres Andar en las calvinas Tomar con tus amigas Y ahogar La decepción Que todos Los hombres Que te aman Y luego Te he dejado Herido El corazón Hombre No tienes Tú la culpa Eso es Lo que resulta De la desilusión De la desilusión Que un hombre Que tu alma No lo olvida Que te ha dado A la vida A tu edad La perdición Perdona Que te haya molestado La voz De un hombre Honrado Que juró No volver Con besos Y copas Se pagan Ya todo Ha terminado No hay nada Que perder Ahí va Reyes Jumbiando Muchísimas gracias Por su apoyo Por su cariño Ahí viene La sonora Dinamita De Bogotá A seguirles Cantando Y ahí Se las encargamos Porque van a seguir Viniendo Más seguido Con Papacá No hay nada No hay nada No hay nada Gracias por ver el video.